He nacido para ti, te digo sinceramente Con una cruz en mis labios, te juro que eternamente Seré tuyo en cuerpo y alma, mi amor que es tuyo no miente He nacido para ti, y he crecido para amarte Si alguna vez estás triste, estoy para consolarte Si tratan de hacerte daño, aquí estoy para cuidarte Si hablo es para decir tu nombre, si duermo es para soñarte Mis ojos son nada más, no más para contemplarte Para besarte mis labios, mis brazos para abrazarte Si hablo es para decir tu nombre Si duermo es para soñarte, si duermo es para soñarte Mis ojos son nada más, no más para contemplarte Para besarte mis labios, mis brazos para abrazarte Para besarte mis labios, mis brazos para abrazarte Amén